Hola amigos, este es Pepito620, bienvenidos otra vez a otra aventura de las Islas Naranjas Así que vamos a seguir continuando Ahora, en esta isla algo sospechoso está pasando, no sabemos que está pasando Tal vez los que miraron el anime se acuerdan Porque yo no me acuerdo la mera verdad El único tipo de Pokémon que tú puedes obtener aquí alrededor son los de tipo de agua Que están cerca de la isla, cerca de las orillas de la isla O sí, de la playa más bien Entonces vamos a, yo me imagino que nos vamos a enfrentar contra un Pokémon cítico Era lo que está diciendo la policía Amo la conveniencia de una ciudad grande como la ciudad de Marín del Norte, ok Aquí está una tienda Entonces esta es una ciudad No me gusta la música Una ciudad es un gran lugar para criar a tus hijos Todo lo que tú necesitas está cerca de tu propia casa Ok, allí hay algo que yo creo Que estás mal señora Porque para criar a un niño debe que saber hacer muchas cosas No nomás porque tiene las cosas convenientes Es un lugar fantástico para criar a tus hijos Esa es mi opinión Eh, a mí me gustaría vivir en un lugar donde hubiera más Pokémon y naturaleza alrededor de mí Podería estar bien Está correcto a lo que está diciendo No más porque tiene la conveniencia alrededor de tu casa De tener para que crezca De tener todas las cosas que necesitas No quiere decir que estás haciéndole un bien a tus hijos Los niños yo creo que deben que tener ¿Cómo se dice? Tienen que tener libertad a la naturaleza Saber cómo criar animales Saber cómo cazar Saber cómo hacer tus Cómo esto, crecer tus propias verduras Y cositas así Eh, es la mandarín del norte La gran naranja ¿Por qué digo eso? Porque entre más sabes Mejor eres para sobrevivir Este es uno del equipo Rocket, ¿no? No vayas al edificio abandonado al norte de aquí No hay nada que ver allí Eh, ok Ya estoy mirando qué está pasando Es del equipo Rocket, ¿entonces? Oye, hablamos contigo, ¿no? ¿Verdad? Eh, norte Mandarín es un lugar de negocios No hay muchas cosas que hacer Para los entrenadores de Pokémon Aunque haya una tienda Pokémon Y un centro Pokémon Entonces en este lugar No hay muchas cosas para entrenadores Ok Eh, peligro Alto voltaje ¿Qué es lo que está haciendo esta antena? ¿Arriba de este edificio? Por favor, vete No hay nada que ver aquí alrededor También es peligroso que estés aquí ¿Qué? ¿No puedes ver la señal? Pokémon es desobedeciendo No mala idea No mala idea Pero El problema no está viniendo de aquí O la señal no está viniendo de este lugar Si tú quieres chequear por tu propia cuenta ¿Por qué no pasa, chico? ¿Qué no puede? ¿No puedes creerle a un chico que está bloqueando? ¿Pase a una planta de poder abandonada? No, tú no puedes No, tú no puedes Bueno, en ese caso Yo no tengo otra Cosa que prohibirte Tu entrada Prepárate para pelear Ok, entonces tal vez vamos a tener que entrar a este edificio El equipo Rockets Te quiere pelear Ok, manda a su rata Ok, nosotros mandamos una rata Mala rata Vamos gordito Dale una golp... Ay, ¿cómo que te dio una golpiza a ti primero? Eso no manches gordito Tú tienes que ser el primero que tienes que pegar No has aprendido nada todavía No nos vamos a quedar con gordito todavía Porque sacó un ente vampiro Otra rata voladora Los pokémones favoritos del equipo Rockets Los ratones... Los ratones de tierra y los ratones voladores Porque actualmente un vampiro Se puede decir que es una rata voladora Aunque no están en el mismo género que una rata O roedores en otras palabras Oye, de veras tengo que estudiar poquito sobre eso Ya se me olvidó En qué rama están los vampiros Porque yo sé que están en una rama Cercana a los roedores Y ya ni me acuerdo cómo se llamaba La rama de los vampiros Tengo que informar a mis superiores Que es lo que ha pasado ahorita Y yo creo que ya podemos ir a Perseguirlo Pero ¿qué hay por acá? Hace pocas semanas de atrás Parece que ha visto muchas personas raras Alrededor de la ciudad Ok, que viene siendo el equipo Rockets Contigo ya hablamos, ¿verdad? ¿Qué hay por acá? Vamos a fijarnos Antes de ir a la torre Quiero ir a fijarme qué es lo que hay Si tú encuentras algo Algo que nos pueda Ayudar en nuestra investigación Por favor, dinos Oh, que ya me acordé de este fisorio He oído algunos rumores Que el equipo Rockets de Canto También están intentando De traer Que dice, he oído unos rumores Que el equipo Rockets de Canto También está intentando traer Que también se está queriendo hacer dueños de las islas Galámpagos Bueno, que se quieren esto Meter aquí a las islas Galámpagos Están haciendo las suyas en este Galámpagos En Canto Pues también quieren esto ¿Cómo se dice? Expander sus guarilas a otras islas Eh, ¿qué tenemos aquí? Pa, 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 pa Hola, ¿qué haces? Eh, ¿por qué me estás molestando, chico? ¿Por qué? Porque quiero pelear contra ti ¿Qué piensas, mujercita? A ver, ¿qué vas a mandar? ¿Tu ratita? ¿Gordito? ¡Ay, otra vez te golpearon! No puedo creerlo, gordito Son ratas los dos ¿Por qué no puedes ser más rata que ellos? Ok, pero por lo menos le ganamos Va a mandar a Coffin Ok, ¿otro tronito? Vamos Pa, 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 muere Y murió Tus mendigos Pokémons Y nomás dicen Arrarrr ¿Qué son piratas Todos estos Líderes de Pokémon Que he peleado hasta ahorita ¿O qué? Es... Si a ti no te importara Métete en tus propios negocios Por favor Claro que me estoy haciendo de mi negocio De engolpearte El científico loco que quiere hacer ¿Batallar? Un Voltior, ok, tiene Cinco Pokémon Vamos, Trueno Para ver si los podemos matar a la primera Aunque no creo No muy efectivo Y cargándose, ok Vamos, otro Trueno Y con eso yo creo que lo matamos Ok, fantástico Va a utilizar a Kofen Ok, vamos a cambiar a Jikiriki Para poderlos anivelar Vamos utilizando Taco lorita Ay, no fue super potente Ok, vamos viendo Ataque rápido Otro ataque rápido Ok Otro ataque rápido Sigue fallando Ay, esta vez si me le pegó otra vez No manchen Vamos Ok 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 Kikiriki subió del nivel Va a mandar a Bolton Entonces vamos a sacar a Kikiriki Porque es débil Y vamos a meter a Gordito Yo creo Estarán bien gordito Si a Gordito hay que sacarlo Ok Vamos Gordito Tráenle a la mentira vida O le damos panzazo Ah, no Muy efectivo Eléctrico Porque eléctrico Charge ¿Qué significa charge? Como que es de poder Bueno pues No le hacen Nosotros lo volvemos a esto A tronar la vida Para ver si se la tronamos Bien tronada Y con eso lo matamos Nada mal Nada mal Va a mandar ahora Koffen Cambiaremos de Pokémon A ver Vamos viendo a Bochon Para ver que si hace algo bueno este Ok Bochon Absórbele la vida Vamos Ay Peganó Bending Koffen Vamos 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 Ah No fue muy efectivo No manchen Vamos a No ¿Qué hago? Espérate ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pokémon Gordito Salpa fuera otra vez Fuera que me hubiera quedado Con Gordito Desde un principio Bendigo Bochon No hizo nada Primera de la vida Este mendigo Ahí estuvo Y con eso Y con eso crecimos A 17 con Bochon Estrategia incorrecta Claro que fue incorrecta La vendida Estrategia Oh y Kikirik Está evolucionando Mira Fantástico Se me hace que esta es la primera evolución Pendenaron a Pollito ¿Cómo te gusta esta planta de poder vieja? Pues todavía no la miro toda Pero si me la enseñas Te puedo decir En el comentario Si me gusta No me gusta Ok Ok ¿Quién va a mandar A un ratón volador? Gordito ¿Sabes qué hacer? Ahora ¿Quién va a mandar Méndigo? Ikens Ok Ah Me le Bajaste del ataque No te preocupes Truénale la vida Al wey Ahí estuvo ¿No vas a tener Un solo Pokémon? Ey tú ¿Qué tienes de aquí atrapado? Ey ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Venga a ver ¿Tienes jaulas? Tal vez tienes animales De en esto En esclavitud Quiero verlas Ah ¿Cómo que quieres pelear? Yo estoy en tu mismo equipo ¿No ves? Sanchu ¿Tiene un Sanchu? Este me va a matar A gordito tal vez Espérate ¿Qué hago? Vamos Ray gratis Agua contra tierra Ah ¿Me le pegaste? Toma una pistola de agua Pues ¿Ves? ¿Qué te pareció Mi ataque de agua? Te parece una pelota De agua Más bien Ok Vamos a hacer otra Pistola de agua Y con eso Yo creo que lo matamos Un ratata ¿Sabes qué? Me voy a quedar Con Lapras Lapras Surf Ay Casi lo matamos Otro Surf Ay Estuvo Nada mal Nada mal Various Claro que si Queremos aprender Various Clans Ese salió Buenísimo Espérate ¿Qué pasó? Ay Olvidé Watergang Quería olvidar Los otros dos Ataques Del medio Ya ni modo No nos vamos A quedar todavía Con Raiders Gratis Porque queremos Como dicen Subirlo de niveles Ay ¿Por qué no le peguen? Lo mataste Ahí está Muy fuerte Claro que estoy Muy fuerte ¿Qué piensas? ¿Qué tenemos acá? Encontramos Un P-P-A No Es P-A Ok Entonces Vamos con la siguiente ¿Qué es esta mocosa? ¿Dónde piensas que tú vas? ¿Yo? Ando buscando Algo Que no sé Que sea Ok Manda un Q-Bone Vamos Vamos Quick attack Ay Me dio un cabezazo No 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 Raiders gratis Sal para afuera Así Y Toma un cabezazo Acá Toma un panzo Wey Ok, va a mandar a... Un vampiro Pues, ¿saben qué? Vamos a intentarlo Para ver que si podemos matarlo con esta Party Slam Vamos ¡Ay, casi! Casi, casi lo matábamos ¡Vamos, sir! ¡Ah, y estuvo! ¡Fantástico! Y le ganamos ¡Auch! ¡Claro! ¿Qué te dolió a mi hija? ¿Eh? A ti no te golpeamos, golpeamos a tus Pokémon Podemos ir hacia arriba Pero vamos hacia acá Eh... ¿Tú quieres entrar al elevador? Primero tú vas a tenerme que ganarme a mí Ok, muy bien Te ganamos a ti Y a todos tus Pokémon Tú no te preocupes Los vamos a matar uno por uno Tienes dos, no más Primero mata una rata terrestre Ok, truénale la vida, Pikachu Acabo el equipo Rocket No tiene nada contra nosotros ¿Quién iba a utilizar? No me fijé Sanchu Ok Eh... ¿Qué hacemos, Pikachu? Dale un Slam ¡Ay, casi lo matamos! ¡Ah, se paralizó! Solo el tonto ¡Vamos! Otro panzazo Ahí estuvo Y de puro panzazo lo matamos Para que vean que ese es el poder de gordito Panza tras panzazo Tras panzazo Y panzazazo ¿Qué te gustó? ¿Te gustaron mis panzazos? ¿Sí? Muy bien Ok, eh... Tenemos el elevador Ahora sí Aparentemente ocupamos una llave Este mendigo no nos dijo que ocupábamos una llave ¿Por qué no me dijiste que ocupábamos una llave? Todos pueden entrar al elevador Pero tú primero vas a necesitar una llave Para poder operarlo Vamos una llave Entonces voy a ir a curar Voy a ir a curar mis Pokémon Porque uno se está muriendo Y ahorita los miro ¡Enfermera yo! ¡Enfermera yo! Quiero que me cure todos mis Pokémon Se están muriendo Tuvieron como 10 peleas No, como 5, ¿no? Ya ni me acuerdo cuántos peleamos Pero eran un chingo de vatos y viejas ¡Vamos otra vez! A ti ya te peleamos A ti ya te peleamos Vamos hacia arriba Acá está otro wey que no hemos peleado todavía ¡Párate! ¿En nombre de qué? Me paro, pero ¿en nombre de qué? ¿No me vas a decir? Pues te los voy a matar a todos tus Pokémon Dirá, ¿un matchup? Ok, gordito Utiliza panzazo ¿Ves? Méndigo Machado dijo No, ahorita lo golpeo Pero no pudo No, hay que quedarnos con méndigo gordito Hay que enseñarles el poder del panzazo ¡Ah! ¡Otra vez me lo bajaste del ataque! Ok, gordito enseñarle el poder del panzazo ¡Ah! ¡Ahí estuvo! Nada mal Nada mal Y le hemos ganado al equipo Door Rocket Con un demonio dice Pero dice ¡Párate! Con un demonio Acá están dos científicos Vamos a pelear primero a este ¿Qué es lo que tú estabas intentando hacer aquí? No sé Yo vengo a mirar qué es lo que hay alrededor ¿Usted qué intenta hacer? Científico parque quiere Le quiere pelear Y va a mandar a Magnemite ¡Pikachu! ¡El poder del panzazo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No fue muy efectivo! ¡Oh! Ok Poder del panzazo otra vez ¡Ah! ¡No fue muy efectivo! ¡Pero se murió! Bueno pues ahora va a utilizar a Polygon ¿Te gustaría cambiar de Pokémon? ¡No! Primera vez que miro un Polygon Utilizarlo en batalla Polygon Polygon ¿Qué es Polygon? Como es uno de esos Pokémon Oscuros raros Que casi nunca miras No me acuerdo Qué tipo de poderes utiliza Ok Thunderbolt Vamos a quitar a Thunderbolt Vamos a enseñarle a Thunderbolt La razón de que Pikachu tiene cuerpo Se me hace que es una habilidad que tiene Que les da parálisis Así que no me preocupa mucho por tener Thunderbolt Y prefiero tener Thunderbolt Y le ganamos al científico parque Y no falta estrategia Ok Muy bien Por si tú dices Acá nomás me falta tu amigo Irá Es un tipo de Mapa Que De un Es un tipo de mapa Está lleno de diagramas Y de textos El equipo Rocket No me tiene amarrado Cuando yo hago mi trabajo Ok Bueno Cuando digo amarrado Significa que lo dejan hacer Que lo dejan libre De que él experimenta Lo que él quiera hacer Eh Joshua Manda Magna Mike Vamos utilizando Thunder Shaq Para ver que si le pegamos Ok Fue más efectivo De lo que pensé Porque en esta generación Creo que hay unos pokémones Que pueden utilizar Ataques de eléctricos Y los absorben Nomás no me acuerdo Si Si es ataques de eléctricos O no Porque yo sé Que Lapras La que tenemos Absorbe agua Cualquier ataque De agua La va a curar Creo que eso es lo que tiene Mi Lapras No me acuerdo Tengo que fijarme bien Ahorita Ok Va a mandar a Voltio No Nos vamos a quedar Con gordito Todavía Vamos a utilizar Slam Ok Muy bien Muy bien Muy bien Y con eso Le ganamos Al mendigo científico Necesito que revisar Mi estrategia Se están copiando Ustedes dos ¿Verdad mendigos? Casi dijeron Lo mismo Ay wey A ti no te mire He oído Que había un Chamaco Rondeando Por aquí O metiendo Las narices Por aquí Más bien Ok Quiere pelear Esta mucosa Banda Un pajarito Bueno Un ratón Volador Gordito Trenale la vida Ahí estuvo Quedate gordito Todavía Trenale la vida Todavía Vamos Ahí estuvo Otra vez Muy bien Muy bien Muy bien Uno más Cayó al piso Otra Méndiga Rata ¿Qué tienes Pura ratas Tú o qué? Ah ¿Cómo que te atreves A golpearlo? ¿Ves? Por atreverte A golpearlo Ahora te muriste Aunque te ibas a morir De todas maneras No importaba No importaba Otro ratón Volador Vamos gordito Trenale la vida Y con eso Le ganamos A esta entrenadora Perdiste Perdiste A tu camino Guau Tú eres fuerte Ah ¿Qué pensabas? ¿Que me ibas a ganar? ¿O qué? ¿Qué dices? Ese chiquillo La entonces debes Que ser tú Ah ¿Tanto así? Ey ¿Tú no me miras? Intrudo 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 Oh yo Con mi mendigo Span English Ok Va a mandar a Icons Vamos Trenale la vida Al buen Ahí estuvo Va a utilizar a Zulva No nos vamos a quedar Con un gordito Todavía Vamos Otro trueno Ahí estuvo Fantástico Ah ¿Nomás tenías dos pokémones? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué perdiste? Eh ¿Tú quién eres? Wow ¿Tú quién eres? Oh Es un ratero Ok 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 Pensaba que era uno de esos Que estaba escondido Porque andaba haciendo Como marihuana O algo Allá atrás Vamos Vamos a ponerle la vida ¿Qué chistoso? ¿Qué chistoso que en los juegos de pokémon Los reteros tienen puro pokémon Tipo juego eh? Porque en generación uno tenían tipo juego? Mira ya van a mandar a Charmander Fuera que hubiera cambiado a la otra Raiders gratis Pero ya ni modo Vamos a tronar Vamos a tronarles su vida a estos mendigos Ahí está Y va a mandar a Bulpins Y vamos a cambiar de pokémon Fuera que hubiera hecho desde un principio esto Amor Raiders gratis Y vamos a Lavarle su vida Vamos a bañarla más bien Vamos Que quede bien mojada Ahí estuvo Lo que me gusta Mirar los que se mueran todos Bueno pues ya la crecimos a nivel 14 por lo menos Que lástima Claro que eres una lástima wey Ahora dame todas las cosas que robaste Yo me las voy a llevar Eh ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Proteína Ok vámonos pues Eh para allí Mocoso para allí Oh es del equipo rock que dirá Jessy nosotros no vamos a hacer otra vez nuestro himno este tiempo Nosotros todavía estamos tristes de que no fuimos iniciadamente Envolucrados en esta operación Pero ahora nosotros nos vamos a meter en esta operación Nosotros vamos a hacer cualquier Cualquier cosa para pararte Si cualquier cosa para pararte Prepárate para pelear Doblemente ¿Van a mandar cuatro pokémon? Pues para ver que si no están poderosos ¡Ay wey! Ok vamos a hacer esto Eh bochow Utilice stamp powder Yo creo que con esto matamos a Arbok Liquetón Ok Ah me lo envenenaste Ah no bochow va Va a fallar como dicen Espérate Vamos a ponerle Thundershack Y con esto vamos a curar a gordito Pociones Vamos Aunque tenga que matarlo de uno por uno Como dicen Ay wey Smug stream Me lo van a matar Vamos a matar a Liquetón de una vez Bochow Vamos a cambiarte por Raiders gratis A ver que si no me lo matan Ok Con esto matamos a Liquetón El problema ahorita Que van a esto Va a atacar Weasley Tal vez me lo mata Ok Ay si se murió Bueno pues no importa Vamos a utilizar a Kikiriki Kikiriki Vamos viendo Vamos viendo Vamos a utilizar Tackle Contra Wittrebell Raiders gratis Vamos a utilizar Surf Para los dos No muy efectivo Ok Ok Weasley si le pegamos Muy fuerte Vamos a seguir Atacando Pero Vamos a utilizar Gas o un Wittrebell El Raider gratis Otra vez Surf Vamos 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 Ok Muy bien Muy bien Con esto Tenemos que matar Ya a los dos Y con eso Se han de morir Los dos Pokémones Vamos Ay estuvo Fantástico Y el equipo Rocker Fue Rerrotado Como puede ser Imposible De que nosotros Hemos perdido Todas las veces Contra ti No es cierto Me ganaron Dos veces Al principio No hay glorias Para nosotros En esta operación Jamás Y si nosotros Quisiéramos Aunque nosotros Quisiéramos Ver fallar A Cassidy Ambos Nosotros No nos vamos A dar por vencido Para darte Ninguna información Tú no vas a poder Ganarles a ellos Desde que ellos Tienen la llave Para el elevador Para llegar Hasta el Piso Hasta el piso Bateman Gato estúpido Gato estúpido He hablado Otra vez Mucho Si Tú lo has He hecho Nosotros Nos vamos A ir Ya Antes De que Alguien Te diga Más Información Más Información Importante Pero Nosotros No hemos Terminado Contra ti Nosotros Te vamos A ver En el Futuro Eso Es Correcto Ok Entonces Vamos A curar Nuestros Pokémones Porque Aparentemente Va a haber Una batalla Aquí Contra El equipo Rockets De Estos Más Avanzados Y ¿Saben Que Amigos? Yo creo Que la vamos A dejar Aquí Por el Día De Hoy Espero Que les Haga Gustado El Eficiorio Y Para El Siguiente Eficiorio Le Vamos A continuar Con Esta Torre Y Ahí Los Miro Bye 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 Bye